Sí, la verdad que sí, el partido estaba un poco difícil en ese momento y no era fácil entrar y ponerse al tono del equipo porque no teníamos el balón y no era fácil, pero bueno, nos salió bien, ganamos el partido y es lo importante ahora mismo. Sí, 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 bueno, se puede decir así, pero yo intento siempre aportar lo máximo que pueda para el equipo, lo importante es eso, ayudar siempre con lo que pueda y si son goles, mejor. Nosotros lo que, para lo que trabajamos es para ganar los partidos, no nos fijamos en qué quiñelas, no sé qué, pero nosotros solo queremos ganar los partidos, a partir de ahí ya dependremos de nosotros mismos, no de otros partidos. Intentamos hacer lo mejor posible para ganar todos los partidos y ahí estaremos, para ver cómo sale todo y no va a ser fácil, quedan cinco partidos y todo el mundo está buscando algo, así que intentaremos dar lo máximo que podamos. Sí, claro, estamos en una dinámica buena y hay que seguir con eso y los cinco partidos que quedan y ir a muerte, como ya he dicho, y ganar los partidos y luego, si seguro que ganamos los partidos, estaremos arriba, seguro. No dependremos de nadie y todo dependerá de nosotros y eso es lo mejor. La verdad que nosotros estamos ahí en el gimnasio todo el día, en el cachondeo y esas cosas y él se porta siempre bien. Así que ayer me dijo antes de entrar que iba a marcar, por eso cuando marqué fui a celebrarlo con él. Bueno, yo siempre casi, siempre me pasa lo mismo, siempre que meto gol tengo un momento ahí que estoy parado y luego ya reacciono, pero bueno, soy así, cada uno tiene su manera de celebrarlo, pero no es nada especial. Sí, sí, claro, nosotros estamos a los nuestros, porque los partidos se ponen a veces bien, a veces peor, el rival también juega. Y ayer nos pasó eso y el Bilbao Atleti es un equipo que juega muy bien, con el balón son muy buenos y nos hizo pasar un mal rato un poco, pero bueno, lo importante es que supimos reaccionar y le marcamos un segundo gol que nos dio más tranquilidad y ganamos el partido. Sí, eso es lo que necesitamos ahora, porque siempre que están con nosotros ya se ha visto que nosotros lo damos todo en el campo y ellos también nos apoyan y es como uno más en el campo y eso se nota bastante y lo agradecemos. Y necesitamos eso, sobre todo con esos partidos que van a venir, que son los más importantes y seguro que van a estar ahí como han estado hasta ahora. Bueno, yo me adapto, la verdad que no suelo jugar ahí mucho, pero bueno, es el entrenador que decide, yo me adapto a lo que me pida él, intento hacerlo lo mejor posible y es eso. Si me ven la banda, yo intento aportar también, aunque no es fácil, porque es una posición que casi nunca he jugado, así que poco a poco estoy cogiendo ahí sitio, no sé. Sí, claro, eso nos viene bien, que notemos la ayuda de la afición, como ya te he dicho, que es fundamental para nosotros, porque nos sentimos aropados y con más fuerza. Y nosotros dentro del campo intentaremos hacer lo mejor posible para que vengan contentos de ahí. Bueno, ahora mismo nadie sabe, porque estamos a tres del ascenso directo, así que depende de nosotros. Tenemos que ganar los partidos, cuanto más partidos ganemos, mejor. Y los cinco que quedan tenemos que sacar los máximos puntos posibles y luego ya seguro que estaremos ahí. Gracias. Gracias.